Dices, bueno mira, el problema es político, tú estás obviando entonces ahí todo... Es que no me quiero meter en lo gerencial, porque si terminamos lo gerencial vamos a meter... Es inevitable que cuando estamos cercanos a las elecciones, la gente confíe de más en las encuestas, es increíble, o sea, a esta altura de juego, todo el mundo tiene que saber en República Dominicana que las encuestas no son un mecanismo de auscultación social, es básicamente un mecanismo de teledirección de la sociedad tratando de manipular a las masas. Pero a pesar de que quienes hacen las encuestas están bien claros de estos o de estas cosas, hay un fenómeno psicológico que se da, Melvin Sena, que me deja sin palabras, y es el hecho de que quienes hacen las encuestas también caen de la trampa, porque comienzan a hacer sus reflexiones y conjeturas en base a los números que ellos mismos mandan a maquillar. Es algo increíble para mí, pero ocurre. Ahora bien, la más reciente encuesta Gallup, que ha sido motivo de celebración para algunos en el PRM, yo te doy un dato de que el presidente Luis Abinader no está contento con esa celebración, o al menos no la ha festejado, lo cual me hace entender a mí que él no está muy contento, y esto quizás pudiera tener que ver con lo que nos planteaste tras bastidores, que yo dije, pero por qué el presidente, me dije yo, por qué el presidente no se sumó a este, digamos, la palabra exacta no es celebración, es más bien a este optimismo repentino, por qué el presidente no se sumó, mi respuesta inmediata fue, tiene que estar descontento porque algo no le cuadra, y aquí yo estoy ya, obviamente, conjeturando en base a la ausencia de un comportamiento que se entendía predecible, pero por qué el PRM debería no estar contento en lo absoluto con lo que muestra en su más reciente experticio en la encuesta Gallup. Gracias por invitarme, Anel, nuevamente a tu programa, agradecido, y comparto contigo, y de hecho creo que es un sentimiento muy coherente por parte del presidente, en no sumarse a este optimismo desmedido que tienen algunos miembros del PRM en los medios de comunicación, por el simple hecho de que si analizamos, primero venimos de un 54.7, luego bajamos a un 52.9, luego bajamos a un 50.7, y en esta más reciente, en las personas que dijeron que iban a votar, el vinagre tiene un 47.7. Partiendo de la lógica que todos los dominicanos sabemos que los resultados de encuesta que salga son acondicionados a la persona que paga la encuesta, una es la encuesta que nos muestran en los medios de comunicación, y otra es la encuesta que le muestran a quien paga el servicio. Por ende, es entendible que el presidente no se haya sumado a esta celebración que tienen algunos miembros, porque no están, está dando unas señales de que es una tendencia a la baja, de que viene bajando. Yo soy de los que piensan que si Abinader llegó al día de las elecciones con 45%, se fue en primera vuelta, pero la tendencia es que sigue bajando, 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 y esto, no quiero enfocarme yo en el desempeño de esta gestión en el aparato del gobierno, yo no me quiero enfocar en eso, yo lo que me quiero enfocar es en decisiones torpes que se han cometido. Deténlo ahí, porque hay un factor que no se ha tocado, no al menos en términos políticos, y que en particular estoy convencido de que afecta al presidente, y es el hecho de que hay servicios básicos del Estado que en los gobiernos del PLD funcionaban. Funcionaban mal, ahora no funcionan. No, 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 Merlin, funcionaban. No, 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 por ejemplo, el 9-11 funcionaba aceptable. Voy, 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 voy. Aquí es el problema, ya tú lo dijiste, la gente lo politiza, pero yo estoy hablando como ciudadano de República Dominicana, estoy hablando como un elemento que tiene una memoria saludable. Yo recuerdo perfectamente eso que tú has dicho, el 9-11, y yo te voy a dar datos, Merlin Sena, en los servicios básicos de emergencia, hay algo que se llama dextrosa, que es una de las formas de azúcar que más rápido asimila el cuerpo humano. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un denominado shock hipoglucémico, las unidades de emergencia, o sea, ambulancias que le van a asistir, tienen que tener dextrosa a mano, pero la dextrosa es algo básico, está dentro del estándar, está dentro del protocolo de esas herramientas médicas que tienes que tener a mano. Entonces, por si acaso te encuentras con eso, porque a ti te llaman, y la persona que está socorriendo a ese ser humano que necesita ayuda, no sabe si es un shock hipoglucémico, no tiene un glucómetro a mano, pero cuando llega el emergencista que atiende el enfermero, descubre al vuelo de que se trata de eso, de una baja del azúcar, pues el problema resuelto, porque él tiene dextrosa ahí, agarra la dextrosa, la inyecta, y le salva la vida a esa persona. Entonces, ¿a qué viene esto? A que personas que trabajan como emergencistas y enfermeros me han reportado a mí que hoy día las unidades del 911 han caído a un nivel tal de precariedad que ni siquiera tienen dextrosa. Y eso debe ser alarmante. Pero te habló del 911. Sí. Háblame de la dirección general de la que trabaja con los pasaportes. En pasaportes es otro tema. Ahí van dos. Van otro tema. En medio ambiente. Háblame del tema de la luz. Otro. No, pero con la luz poner un asterisco, porque sí es cierto que en esta temporada del año se requiere. Disculpa, háblame de la asistencia vial. Hay problemas. También es un servicio que nos brindó el Estado. Fue una idea de Gonzalo Castillo. Amén de todas las cosas que dijimos de él, que se las ganó. Pero si eso hizo bien, al menos hay que hacer. Eso funcionó. Entonces, ese tema de tú tener como ciudadano de República Dominicana servicios básicos que ya no funcionan, hace quedar muy mal parado al presidente. Y le resta puntos, digo yo, y te lo digo así frontalmente, porque no lo mencionan, no lo dicen. Lo que tengo es por la alta incidencia de personas afines al gobierno en los medios de comunicación, parece que omiten a propósito ese tipo de datos. Yo me enfoco más en las decisiones políticas que ha tomado el actual presidente. Tiene personas que por evidente no son actos o no están preparados para desempeñar ciertas funciones y siguen al frente de muchas instituciones. Por ejemplo, si me preguntan a mí del plan de seguridad de Giuliani, aparentemente no había ningún plan o no se está aplicando el plan. Bueno, tú recataste algo ahí que... Para mencionar. Entonces, mantener a un individuo que no te está dando resultados frente a una institución que es un servicio básico y de primera necesidad de las personas, eso te debe afectar en la simpatía que tú tienes. Pregúntate si a Giuliani se le pagó esa asesoría, aunque sea en campaña o lo que sea, si se le pagó. Yo me imagino que algo se le tuvo que haber dejado caer. ¿Cuál? El punto es que mantener personas que no te están haciendo el trabajo porque no te están dando buenos resultados y tú empoderarte, eso lo hizo Balaguer, cuando tenía un problema en medio ambiente, pues Balaguer se asignaba al mismo. Cuando tenía un problema de seguridad, él se asignaba al mismo. Entonces, venimos con retóricas ya de 1980, 1990, ahora, en el 2023, 2024 casi. Entonces, que yo entiendo que debe hacer el presidente, ya eso de remeniar la mata a esta altura no es necesario. Yo creo que él debe es de dar un paso atrás, reconocer las fallas que él ha tenido como político, no me estoy refiriendo necesariamente a él como gerente, como político, y reestructurar su política y acercamiento a su partido de cómo van a interactuar con los casos y las situaciones que tiene un país. Político, dices. Sí, con lo político. El problema es político. Tú estás obviando, entonces, ahí todo... Es que no me quiero meter en lo gerencial, porque si terminamos lo gerencial, vamos a necesitar tres días para analizar este gobierno. Tú eres de los que piensas que hay funcionarios que toman decisiones que afectan la popularidad del presidente. Claro que sí, y te voy a decir una... Yo creo que las grandes decisiones que toman los funcionarios pasan por el filtro y el crisol de un presidente, y que precisamente se hace con el criterio de poder de que alguien tiene que coger el tiro, pero eso no significa que todas las veces la gente vaya a apuntar solamente al funcionario y dejar fuera al presidente. Entonces, partiendo de tu lógica, si es así, tenemos desde que comenzó esta gestión, escuchando miembros de la base del PRM quejándose, porque no le dieron espacio, porque los compañeros no le toman la llamada. Entonces, tú me estás diciendo a mí que esos funcionarios que están al frente de instituciones no le tomaron la llamada a los compañeros del PRM por decisión de Luis Abinader, básicamente. Fue Luis Abinader que no le dio espacio a la base. O Luis Abinader en su momento, porque hay que ponerse claro. Ya recordemos que cuando estaba Lisandro en el Ministerio de la Presidencia, lo que se decía es que era Lisandro Macarrulla quien detenía ese proceso, pero ahora con su salida ya no hay excusa. Que no, que no era Lisandro, que la decisión venía de más arriba y que era Lisandro Macarrulla que estaba cogiendo ese tiro. Exacto. Entonces, para mí, las decisiones que ha tenido el presidente políticamente hablando son las que han determinado el resultado y la tendencia que éste está teniendo en este momento. Ahora bien, vamos con la Gallup otra vez. Sí. Para dejar esa idea clara. Tú estás viendo un descenso continuo en la preferencia, la intención de voto de cara al presidente. Eso, entonces, hace más latente el escenario de una segunda vuelta y todo lo que pueda ocurrir en una segunda vuelta que se escape de las manos del poder. ¿Qué te pasa? Yo te dije al principio que si Luis Abinader logra mantener por lo menos un 45% para el día D, se va en primera vuelta. 45% dijiste. Sí, 45%. Vamos a ponerse un poquito más fácil. Un 43%. Yo creo que se va a todo como quiera. Con 43, 45 se va en primera vuelta. ¿Qué tiene que hacer? Es que, ¿qué te digo? Nadie tiene más capacidad para mover los votantes que el Estado. ¿Por qué Gonzalo no es presidente? Porque Gonzalo tenía 37. Tenían 30 y usaron los recursos del Estado. Por más que subieron, no pudieron alcanzarlo. Si hubiera visto un empate técnico entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, Gonzalo fuera el presidente. Irónicamente, en el caso de Gonzalo, a él el comité político del PLD no le apoyó tampoco. Le sacó los pies tres o cuatro meses antes de las elecciones. Y fue un error también. Y tuvo que fajarse él solo, pero, oh sorpresa, ahí fue cuando más aumentó. Exacto, porque en este país, el partido que más tasa de rechazo tiene, indiscutiblemente, es el PLD. Pero el político que más rechazo tiene es Lionel. Entonces, en la oposición tenemos dos casos extremos de rechazo. Un lado el partido, que tiene mucho rechazo, y un lado el candidato potable, que tiene un techo para crecer. Entonces, si Luis Abinader logró, a pesar de tener una tendencia a la baja, que sea 45% por lo menos en promedio, el día D es suficiente para herirse en primera vuelta, a pesar de todos los desaciertos de su gobierno. ¿Sigues entendiendo que Lionel se queda en segundo lugar? Conversé con Hipólito Mejía. No creo. Hipólito me dijo a mí, Hipólito me dijo que Lionel iba a ser el segundo lugar, me dijo Hipólito. Yo no sé qué número él tiene ahí. Bueno, lo que diga Hipólito hay que tomarlo siempre con pincelada, porque Hipólito, a pesar de que es una, una mente brillante políticamente, él en sus apariciones en público, da muchas veces muestras de no controlar sus emociones. Entonces, yo como que le pongo un asterisco. Si muy bien Lionel tiene mayores intenciones de votante en la oposición, el partido que él encabeza no tiene la estructura para movilizar los votos el día D. Bueno, esa es una interrogante que se va a responder satisfactoriamente el día de las elecciones. Melvin Sena, acá en Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, el otro canal de Andrés Santos. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Recuerda compartir, comentar, dar like o dislike. Y si aún no te has suscrito, hazlo para que nos ayudes a aumentar esta comunidad. Pero sobre todo, compartir estos contenidos con tu círculo cercano para dar a conocer este conjunto de plataformas de comentarios, y esa actualidad en el ámbito político y socioeconómico. ¡Gracias! ¡Gracias!